miren los nudos que tenemos aquí en casa el vecino un gallo mirad esto cajero es un rooster para que sea un gallo eso es lo vecino de la se observa que no está el arco de colirobo sino el tipo se queda guindado él viene de atrás mira las montañas de atrás mirlo ahí está bye bye